qué tal amigos bienvenidos a este canal de reacciones reacciono tuve y bueno amigos el día de hoy voy a reaccionar a un vídeo pues interesante como vieron en el título del vídeo voy a ver pues qué piensan las latinas de los españoles creo que estos temas son interesantes amigos el canal es de mirz cano les dejo el link en la parte de abajo por si quieren ir a verlo suscribirse al canal yo le voy a dejar un like y bueno amigos pues vamos a ver qué piensan las latinas de los españoles y bueno ya sin más comenzamos bienvenidos a mi canal una vez más y muchas muchas gracias por estar aquí otro martes conmigo para los que no me conocen mi nombre es mirz y les voy a dejar mi instagram por aquí y también como ya pudieron ver el vídeo del vídeo el día de hoy estoy con unas latinas el vídeo se va a tratar de qué opinan las latinas de los españoles así que probablemente esté un poco candente vamos a ver antes que nada las voy a presentar para que ellas puedan bueno ustedes las conocer un poquito más y vean quiénes son así que muy buenas yo soy María Gracia soy peruana actualmente una peruana administración la universidad de sevilla llevo aproximadamente cinco años viviendo aquí y bueno eso en resumen sobre mí o mi compañera bueno yo soy Irene tengo siete años en España soy de México soy psicoterapeuta de inmigrantes y de parejas y tengo un canal de youtube que se llama Mentes en Equilibre lo vamos a poner por aquí también para que lo vean hola mi nombre es Gabriela llevo 11 años en España y trabajo en el sector de la auxilería soy ecuatoriana es colombiana uy o sea que tengo en España y trabajo en el sector de la auxilería soy ecuatoriana ah ecuatoriana ecuatoriana una mexicana y una peruana y bueno por ende otra mexicana así que bueno mix un mix de todo pues bueno la dinámica del vídeo va a ser en este bowl tenemos unos papelitos ahí adentro y bueno los papelitos tienen unas preguntas un poco de todo ok el chiste es que se los voy pasando y cada una va a ir cogiendo una preguntita y vamos a contestarlo quiero aclarar antes de empezar el vídeo y para explicarles también a ellos cuando nos vamos a referir a qué opinamos las latinas de los españoles nos las como les comentamos somos de ecuador méxico perú y nuestras experiencias con latinoamericanos van a ser de latinoamérica es decir méxico argentina chile todo ese lado nada más de eso estamos hablando y es cuando les pregunten qué opinas de español o latino nos referimos a latinoamericano ok entonces vamos a empezar a ver qué tenemos por aquí quienes son más fieles yo ya tengo mi respuesta bueno vamos a ver qué dice ella primero pero por mi experiencia que he tenido parejadas peruanas y también españolas creo que los españoles son más fieles aunque yo lo siento más liberales pero también siento que cuando ventablas una relación con ellos llegan a ser más fieles y es justamente por eso siento yo que los españoles son más centrados creo si vas a andar con una persona porque ser fiel mejor la cortas creo que en ese aspecto creo yo por lo que ha reaccionado por lo que he visto creo que si son más centrados en la relación no no andan con por así decirlo tonterías o niñerías creo que son más centrados creo es por eso que ellos son muy directos también y siento que le dicen por ejemplo si quiero una relación quiero formalizar o no en cambio pues en perú me ha pasado de todo pero según mi opinión si aquí creo que bueno desde mi punto de vista de méxico creo que muchas personas no estamos centradas me incluyo y a veces hacemos tonterías no pues se nos hace fácil la verdad creo yo hacer tonterías y por eso creo que el el mexicano no sé si en todo latinoamérica pero creo que somos más infieles yo nunca lo yo 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 la verdad nunca he sido infiel pero creo que yo he conocido personas que sí pero bueno creo que los españoles son más fieles yo creo que se andan con menos rodeos si van al grano y van a saber si pues muy bien yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo tengo miedo a ver qué experiencia definirías en la que has tenido un choque cultural con un español creo que son varias no que no has tenido un choque cultural bueno con mi pareja a mí me pasa que no sé si sea con todos los españoles pero que son como más tradicionales y como más cuadrados no sé es como si algo ha sucedido siempre eso es lo de toda la vida y por ejemplo siento que los mexicanos somos como más creativos como más un poco nuestra vida nos nos hace como vivir el día a día como pues a ver qué pasa hoy y entonces como que no sé como que él no no se puede salir de esa línea son como más estructurados no en su vida o sea esto se tiene que hacer hoy y esto mañana y esto o sea como que son personas como de hábito no o sea no se pueden salir de su pues de lo que tienen que hacer durante el día no o sea no pueden decir híjole pues se me ocurrió que mejor vamos a comer afuera y a lo mejor él tenía planeado comer adentro y como que le cuesta salirse de esa estructura por lo que entiendo o a lo mejor ir a visitar a un amigo y él a lo mejor nunca pensó no o sea no tenía eso planeado y le cuesta mucho salirse de eso creo que de eso están hablando y aquí en méxico pues es todo lo contrario aquí normalmente se salen de la estructura si se les ocurre ir con un familiar o amigo o a lo mejor comer algo en la calle pues lo hacen por lo que voy entendiendo amigos un poco en su zona de confort exactamente no son tan abiertos en ese sentido como que tienen que tener todo planeado es como de esto es así esto es así y como que yo en ese aspecto si lo puedo compartir un poco en tu tipo de choque cultural que si siento que en méxico igual como que lo que decías no planeamos tanto es más pues es lo que hay y hasta que va a pasar lo que tenga que pasar recuerden amigos que lo están diciendo desde su punto de vista personal desde lo que ya se han visto o vivido no sé qué opinan acerca de esto pero si quieren decir algo pues en la caja de comentarios vamos a seguir amigos o sea como que yo soy de y si hacemos esto hoy y si no sé qué y como que él se queda de pero eso no estaba en el tiempo y eso que soy planeadora ya pero bueno muy bien pues soy mi pregunta número 3 a la hora de presentar a la familia quienes lo hacen mejor latinos o españoles a ver yo no entendí bien la pregunta pareja latina en plan de que me presenten a su familia y tu experiencia en la familia en España bueno o sea fue rápido muy rápido sí me dijo que íbamos a ir a un bar que no sé me iba a llevar y era la inauguración del bar de su padre y me llevó a ir yo escuché que la engañó pero no es engañar de engañar con otra persona sino si no la engañó la llevó a un lugar y le presentó a su familia a su familia y yo en plan fue muy rápido entonces eso podría ser un poco como México que llegas y te presentan al tío, al primo, al papá, a la mamá y tú de pronto ando viniendo y arreglada para la vacación no, no, no era en feria pero claro fue muy claro que no me lo esperamos tú le esperas a encontrarte a los padres y te encuentras toda la familia o no los atarabuelos los sobrinos los primitos pero hay que recalcar que bueno según yo esto es raro en España sí yo también creo que es muy raro sí, por ejemplo mi novio se tardó un año en presentarme a su mamá y siento que en México un año en presentarse a la siguiente semana te invitan al cumpleaños del primo de la abuelita y ya estás aquí bueno como dice ella aquí se tardan más o menos yo pienso un mes más o menos en presentarte pues aún a la familia a lo mejor no toda pero sí se tardan muy poco tiempo a diferencia de España pues me parece curioso porque aquí son cosas diferentes les repito es desde su punto de vista de ellas o sea de lo que a mi vida pero aquí sí se tardan menos en llevarte a conocer al primo a la prima al papá al tío pues más o menos a un mes ya que la conociste o andas con ella pues te los andan presentando pero bueno vamos a seguir en la casa conociendo a toda la familia pero aquí creo que van un poco más lentos se lo piensan más ¿no? se lo piensan al conquistar yo creo que los latinos si son más románticos no quiere decir que los españoles no sean románticos pero es un poco más no sé hasta ahí siento que no son tan intensos son más peligrosos sí yo siento que a lo mejor los latinoamericanos digo los hispanoamericanos son un poquito más sentimentales más pasionales y por ende como que siento yo que son más pues a lo mejor románticos a lo mejor también los españoles los son pero son a su manera o sea no son siento que sí son pero son de diferente forma para no dejar así pues decir que no son o sea sí son porque obviamente son pero podemos decirlo que son de diferente forma que los hispanoamericanos creo yo pero bueno vamos a ver qué dicen ellas sí sí son tipo una lapa ¿no? sí sí una lapa no pero sí sí es verdad es verdad sí muy bien pues te toca bueno pues vamos a por la segunda ¿quién diga mejor? a ver ¿quién qué? a ver voy a regresar vamos por la segunda ¿quién diga mejor? a ver yo creo que aquí van más directo al grano ¿no? a mí me ha pasado cruzarme con gente y directamente pues no sé qué guapa estás no sé en Perú yo creo que son a lo mejor un poquito más reservados más tradicionales más eso es mi experiencia pero pienso que ahí también te corteja más por así decirlo ¿aquí o allá? allá ah ok o sea ya en Perú te corteja más es más largo como el proceso de ligue ¿no? en cambio aquí pues lo trabajan más sí lo trabajan más por así decirlo como que va a ir ligada mi pregunta un poco ¿no? claro sí exacto como que son más ligones los latinos sí que tiene sus aspectos negativos y positivos también pero creo que aquí son más ligones que ahí mejor sería depende de qué quieras si quieres claridad los españoles digan mejor si quieres si quieres que te llene de flores de mañana te invito a desayunar mañana te llevo al cine pues el mexicano al menos es mejor y pues también te vende mucho el oído y eso sí desgraciadamente es humo lo que te venden aquí al menos en México muchos hombres te venden humo no es algo real no es algo pues son como podremos decirlo así algunos no todos son como ¿cómo podría decirlo? son como o sea te endulzan el oído a las mujeres les endulzan el oído para que sean sus novias pero a la hora de la hora pues no no es la persona que ellas pensaban o sea son como astutos para 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 hablarle a una mujer pero a la hora de la hora muchas veces no es lo que pensaban y creo que los españoles en ese aspecto bueno en llevar una relación pues son más serios pero en endulzar el oído puede ser que sí pues sea un un hispanoamericano puede ser que sea mejor no lo sé pero creo que son más creo que te venden humo o sea son son más choreros por así decirlo son te hablan más para enredarte creo que eso pasa aquí en en hispanoamérica pero bueno vamos a dejar que ellas continúen mejor porque la mía está bonito pero pero cuidado que no sabes hasta cierto punto que es real y que no ¿no? puede pasar un poco con los latinos que te van encaramelando encaramelando y de pronto cuando ya llega la hora de que ellas tienen la relación formal y todo y se sabe claro como de ese show para recibir esto ¿no? sí o cuántas veces te han dicho eres el amor de mi vida todos los estos pues al final muy bien sigamos a ver venga suegras latinas versus suegras españolas a ver esta pregunta está buena mi experiencia es muy buena la verdad que mis suegras han sido mejores que todos mis exnovios sugrita te extraño no pero a ver depende es que no sé porque creo que depende 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 porque puedes tener una suegra intensa española ¿no? que aquí por ejemplo en Andalucía sí es cierto que veo que las mamás son como muy cuidadoras de sus hijos y muy sobreprotectoras súper sobreprotectoras que les dan topper de comida para toda la semana para que los niños no cocinen no limpien eso no eso lo del topper yo no sé si incluso en México también no sé no sé pero si es bien o sea de lo que me han contado también porque en esa parte no puedo mirar mucho pero sí es verdad que creo que son muy de estar encima ¿no? del niño ya aquí en Andalucía y las mexicanas tienen mala fama pero es cierto que yo he tenido muy buena experiencia y a veces la verdad que no sabría decir cuál es peor yo creo que siempre está duro este tema o sea yo aquí no sé sería 50-50 no sé amigos qué opinan ustedes acerca de esto pero la verdad aquí sí me agarran embajada la verdad no sé ni qué pensar pero yo siento que 50-50 estaría bien pero bueno vamos a seguir en este caso he podido hacer click con la suegra rapidísimo y creo que puedo decir que nunca he tenido problema con una suegra no yo tampoco yo creo que como latina lo importante es que sea una persona abierta a otra cultura y que sea una persona que no tenga estereotipos a tu cultura eso creo que es súper importante claro yo creo que te acepten que te sientas así sí porque también siendo bueno en este caso latina o extranjera y llegar a una familia en este caso española es un poco raro bueno yo al principio sí me sentía un poco rara como decía uy les voy a caer bien no les voy a caer bien no sé mi cultura obviamente es diferente voy a encajar con ellos voy a hacer click son cosas que al final pues te vas cuestionando pero es verdad lo que es que si la suegra tiene no sé es open mind pues va la cosa más fácil claro que sepan manejar también esas diferencias culturales porque por ejemplo yo tengo ciertas pacientes o trabajo con parejas multiculturales y es cierto que hay algunas que o sea hablan de historias de terror y pues en mi caso no podría decirte cuál es peor o cuál es mejor porque aquí también hay casos muy fuertes de suegras con nueras o nueros aquí en México yo siento que es 50 y 50 o sea no creo que también sea tanto ahí en España ni tanto aquí en México o sea siento que son casi lo mismo creo obviamente cada quien en su forma pero creo que es casi lo mismo creo no sé me gustaría me gustaría saber qué opinan aquí abajo todas han sido la verdad que lindísimas pero si es cierto que las que tienen una suegra por ejemplo española de otra cultura uno de los temas es que creen que ellas vienen por el dinero por el pasaporte y como a utilizar al hijo para tener los papeles sí 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 bueno pero afortunadamente no es nuestro caso hemos tenido suerte hemos tenido suerte vale te va quiénes son más guapos por qué pues desde mi punto personal pues ya tengo también mi idea amigos ¿en serio? la típica pregunta es que ¿por qué? ¿por qué? 500 palabras mínimo los españoles ¿sí? para mí los españoles son más guapos hombre ¿eso das? sí pues sí yo he visto a muchas mujeres mexicanas son guapísimas también son muy guapas las mujeres mexicanas pero a lo mejor porque no estás acostumbrado a ver otro tipo de piel y otro tipo de fisionomía de la cara o sea porque la ves distinta siento que es lo que te llama la atención o sea lo que no tienes es lo que te llama la atención y a pesar de que también hay mujeres muy guapas aquí en México guapísimas tanto hombres como mujeres pero siento que hay mucho mucha mucho y mucho hombre y mujer español que pues la verdad sí se ven muy atractivos la verdad o sea yo lo reconozco que hay mucha belleza también o sea hay mucha belleza en España bastante belleza en España amigos igual igual me voy a regresar a los vídeos que he reaccionado y hay muchas mujeres caminando en España que se ven guapísimas y los hombres se ven muy atractivos la verdad muy bien arreglados siento yo les digo a lo mejor porque yo he visto ya ya estoy acostumbrado a ver a los hombres y mujeres aquí en México pero siento también que hay mucho hombre y mujer atractivo allá es mi punto de vista personal y es lo que veo hay sustos y colores claro hombre latino es muy guapo pero es que en el caso en el mayor yo creo que la mayoría sí que hay guapos pero es que es muy poco es muy poco yo creo que también lo que pasa que estamos acostumbrados a un estereotipo de hombre nacimos con los latinos ya estamos acostumbrados a ver el típico en mi caso mexicana el típico mexicano ya estoy cansada de que lo veo y claro llega un güerito tal y a ver hola claro entre el acento que te vuelve loca a los latinos llega de repente una rusa un tío claro porque también hay españoles morenos guapísimos de hecho me gustan más los morenos y yo diría que son más guapos por las barbas porque yo tengo un tema con las barbas y en México no hay tantas barbas entonces a mí el tema barba ese sería mi porqué por ejemplo nunca había pensado lo de las barbas yo creo que es el tema de ver alguien diferente a lo que normalmente ves yo también pienso igual amigos yo también pienso igual a ellos hay hombres muy guapos pero que si lo ves como a totalidad no hay tantos como acá es que aquí hay veces que hasta el de la basura o el policía es que es la verdad es que duele duele o sea yo quiero amortiguar el golpe pero sí la verdad es que si hay atractivos y hay atractivas pero hay más en 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 España pero bueno no quiero hablar de más porque se me va a echar la gente encima pero sí o sea siento que sí hay guapos acá pero creo que hay un poquito más en España es lo que yo creo bueno 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 en el caso de México es que es el típico morenito chaparrito borriflón y es que también como dice ella aquí mucho mexicano no se cuida o sea yo lo digo también desde mi experiencia o sea los mexicanos como van creciendo en edad pues a lo mejor se van descuidando más igual que las mujeres y yo veo que también pasa en España obviamente pero creo que en España pasa menos y se ven mejor no sé si los comentarios son de latinas amigos la mayoría va a decir que los españoles son muy guapos creo yo no sé amigos es que ya ni sé qué decir en ese aspecto pero vamos a seguir como dicen los comunes son en su país los bomberos policías todo ese rubro claro claro me toca ¿no? sí venga venga a ver ¿quiénes cocinan mejor? a ver yo afortunadamente siempre he tenido novios que me cocinen porque yo no sé no es que no sepa cocinar pero no me gusta la cocina y puedo opinar que ay Dios mío voy a decir rápido para que no se escuche los mexicanos a ver sí no pero porque estoy también acostumbrada a la comida mexicana y claro que son platos que me preparan y me gustan que pueden ir por ahí no estoy diciendo que es que solamente está con España lo que tú esposo mío es malo ¿sabes? pero si es verdad que la comida mexicana preparada preparada por mexicanos pues es muy diferente y ahí está la verdadera conquista ¿eh? sí la comida sí 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 vale venga pues a ver ¿quiénes cocinan? son más celosos los latinos o los españoles ah eso está bien fácil eso está bien fácil es súper sencilla bueno yo creo que los latinos ¿a que sí? yo por experiencia los latinos son muy de que les cuesta o sea que tengas un espacio que tengas ¿no? son muy libores de mi propiedad sí son mucho más open mind ¿no? que cada uno tenga su espacio con amigos con y ahí se mezclan la caballerosidad y el amor romántico icono de MIA que creo que todavía está como muy arraigado en Latinoamérica pero también creo que dentro de Europa en España sí se siente también a veces como digámoslo un poquito más esta cultura machista ¿no? o sea creo que en ambos países sí hay como ese tema pero México o Latinoamérica pero va mil pasos adelante sí sí yo creo que también aquí en México y creo que en toda Hispanoamérica la mayoría de hombres son celosos creo yo creo que en Europa y sobre todo en España creo que son menos celosos o sea yo lo he percibido así y creo que aquí todavía hay muchas personas celosas tanto mujeres como hombres pero bueno eso es lo que yo he percibido a ver yo en mi caso ese sí fue un choque que tuve directo con la relación cuando empezó todo porque a mí no me celaban y no me celaban y yo estaba acostumbrada que me celaran y al final está mal porque uno como mujer que vea bien que lo celen no, no está bien amiga date cuenta no, no está bien claro no piensas si no sientes celosos es porque a lo mejor no le gustó tanto es eso y no tiene que ver nada que ver es como confía en ti no le das razones por hacerlo es algo que también me costó mucho cambiar eso y otras cosas la mentalidad de adaptarme un poco a la cultura de aquí bueno es normal ¿sabes? es normal relájate pero me costó yo también era muy celosa muy, 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 muy muy celosa ya no ya como bueno a ver soy un poquito celosa no estamos no engañemos todas como son pero es verdad que sí le he bajado muchísimo porque he llegado a entender esa parte de decir oye espérate no es tuyo no te pertenece te da razones como que antes de de tener la acción como que mirar un poco adentro y decir a ver realmente tengo que demostrarlo sí o no creo que es menos perpenso porque al ser una cultura más abierta más libre como que no tienen tanto esta parte de mí ¿no? mi novio si no tienen tanto ese problema de celos y bueno también las mujeres aquí en Hispanoamérica son muy celosas también muy, muy celosas también hombres y mujeres son muy celosos creo que es un problema como dice ella de seguridad o sea de autoestima por la cultura yo me imagino que es así pero que aquí si no te celan es porque no te quieran creo que también es cultural eso creo que eso es lo que nos han metido en la cabeza que si no te celan pues a lo mejor no no te quiere o también los celos lo ocupan como venganza por lo que yo sé mi esposo mi novia mi esposa pero creo que también depende de cada persona sí, no claro estamos generalizando pero a veces nos vean ideas ay tan locas como que nuestra opinión y nuestra experiencia así que ¿quién va? ¿tú? ¿tú? ¿qué diferencia notas con la parte de caballero y o atentos que son los españoles versus los atentos fácil siento que los españoles no son lo que nosotras llamamos caballerosos o atentos o sea eso en México que además por ejemplo me sorprende mucho que aquí a mi novio me decían es que hasta tus amigos lo hacen claro o sea en México no necesitas ser tu novio para abrirte la puerta para la cinta para darte un detalle para pasar por ti o sea todos mis amigos pasaban por mí claro pero es cierto que por ejemplo hay excepciones o sea mi amigo Santi que es de Huelva él se quitó un día los zapatos para que yo regresara a mi casa sin tacones o sea no podemos generalizar pero es cierto que yo teniendo novio mexicano anteriormente y ahora novio español mi novio español no es nada caballeroso ya y ya me acostumbre porque veo que hay otras maneras de demostrar el cariño sí que no necesariamente ya me pasaba con la puerta del coche era o sea me paraba como princesa entonces era como el shock ¿por qué? ¿por qué no quieres pasar? ¿qué te pasa? ¿por qué no quieres pasar? me tienen que abrir la puerta y al final lo pienso y digo ¿por qué me tienen que abrir la puerta? claro que es un detalle que si la otra persona quiere hacer yo creo que como latinas viene muy bien recibido pero si no como que creo que no exacto y el vivir aquí yo creo que nos abre los ojos de decir pues no pasa nada o no significa nada que lo haga no le gusto más o le gusto menos porque lo haga ¿quiénes bailan mejor? ¿los latinos o los españoles? aquí también ya lo tengo claro amigos pero bueno de una vez se los digo amigos creo que aquí sí siento yo desde mi punto de vista personal dependiendo siento que bailes pero si son bailes así de salsa, cumbia, merengue y tal vez rock y todos esos bailes siento que latinoamérica o hispanoamérica tiene un poquito más de sabor por así decirlo tal vez siento yo pero bueno vamos a ver qué dice es verdad que los españoles están ahora mismo cantando y aprendiendo y eso pero los latinos pero los latinos y yo y dale porque os ayuda si yo soy tres pies izquierdos vamos pero es verdad que sí siento que los latinos lo llevamos yo no lo llevo sí, ya es ya es algo cultural creo que el baile ya es algo cultural por eso se nos hace más fácil creo yo pero los latinos lo llevan en la sangre lo llevan y no se bailan bueno eso extraño yo de salir acá bailar también depende depende de qué ¿no? por ejemplo de bailar nada sí, bailar salsita, cumbia sí, también tengo amigos españoles que bailan bien sí que se meten a clases sí pero luego cuando bailas con un latino como que el movimiento te va a dar es lo mismo ¿saben? sí, te lo aprendiendo y tal pero no sí, no es lo mismo no es lo mismo pues bueno hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho no olviden compartirlo con tus amigos y si te gustó regálanos un like obviamente y bueno ya les dejo de nuevo las redes sociales que ya se los había dejado bueno, en el principio pero se las dejo de nuevo de ellas para que vayan y las sigan y vean un poquito de qué es lo que hacen yo te voy a dejar mi canal de suscribirte por aquí recuerda suscribirte no te olvides y nos vemos el próximo bueno, no, no me quiero ando muy ocupada y no sé si les pueda prometer un video para el próximo martes pero los veo ya sea el próximo o dentro de 15 días con un nuevo videito les mando un beso y adiós y bueno amigos y bueno, les repito el canal el canal es de Mirz Cano les dejo el link aquí abajo por si quieren ir a verlo suscribirse al canal y bueno amigos pues ya acabó el video pues nos vemos hasta el siguiente video la siguiente reacción si les gustó por favor déjenme su like suscríbanse y nos vemos hasta la próxima bye amigos y y y y y y y